Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo. Aquí nos encontramos hoy con este grupo de la Pastoral Juvenil de San Antonio. Cada uno de su grupo le tenemos aquí a los representantes, también al país. Enseguida ya nos van a hablar y nos van a decir de todas las actividades que ellos realizan, pero sobre todo más que actividades nos interesan esa experiencia juvenil, en esa experiencia de vivir desde Dios y de encontrarse como jóvenes entre ellos. Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar por aquí. A ver, preséntense un poco, así podemos conocernos. Bueno, muy pero muy buenas tardes, padre. A toda la audiencia que nos está mirando ya desde sus casas. Mi nombre es Jessica Benítez, soy de la Pastoral de Juventud, trabajando específicamente en el área de comunicación, también en la parroquia. ¿Comunicación? Sí, casualmente. Con razón, luego. Ah, bueno, bueno. Bueno, y también estoy estudiando justamente comunicación, entonces me viene súper de la mano y estamos trabajando justamente en esa área para ayudarle a los jóvenes a mostrarle otra alternativa para así también conocer la otra cara de la moneda a los chicos. Ahora no es solamente conocer noticias malas, ahora. Ya. Entonces estamos trabajando de esa parte. Te vamos a comentar después muchas cosas. Ya te voy a traer ya aquí entonces a nuestro programa. Para que me ayude a llevar adelante. Ah, no hay problema. Pero tú tienes que ir a los jóvenes, no nosotros los viejos. Ah, bueno, bueno. Dale, aquí te paso con mi compañera entonces. Bueno. Buenas tardes chicos, yo me llamo Cristina López, tengo 21 años, estoy representando el movimiento Hogares Nuevos y estoy estudiando ciencias de la información, no comunicación. Así que estoy apoyando acá también a los chicos. Pero información como qué, Pico, como computación. ¿Cuera, Pico? No, no tanto por ahí. Información en el sentido de la comunicación también. Más o menos por ahí, anteriormente se llamaba Bibliotecología la carrera. Ah, eso. Tiene que ver con la psicología, documentación y todo eso. Ah, mira qué bien, qué bien. Bueno, vamos a informarnos más entonces nosotros contigo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia del Valle. Soy del movimiento, o sea, pertenezco al movimiento familiar cristiano. Tengo 22 años y estoy estudiando la carrera de psicología. No tengan miedo que no les voy a evaluar, como suelen decir. No, si ya lo llaman y di cuenta que sos psicóloga. No. Lo anteojita, el cito, todo, todo. Jepe, ya bailemos. Sí, entonces, pertenezco también a la parroquia de San Antonio y represento a la diversidad que tenemos dentro de nuestra parroquia. Tenemos, gracias a Dios, muchos jóvenes que están siendo también la otra cara de la moneda de esta sociedad, que muchas veces dicen que los jóvenes ya están perdidos, pero no, nosotros somos esa parte que verdaderamente sí están diciendo todavía, sí, a la vida y a la cultura del amor, por sobre todo. Qué bien, muy bien, Leti, entonces tu presentación. Vamos a comenzar con los jóvenes de la Valle. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Gómez. Tengo 20 años. Estoy estudiando psicología en la Universidad Nacional. Soy compañera de acá, la joven Leticia. Sí, sí, sí. Y como ya dijeron, estoy acá también representando a un grupo juvenil que es el Movimiento Familiar Cristiano de la parroquia de San Antonio. Ya. Bueno, muy bien. Nadie te dijo de qué club he hecho. Bueno, coña Andepa y Jiguata. Muy bien, ¿qué tal, País? ¿Cómo estás? Buen interés. Vaya Anderera, Jiguamil Anderera. Sí, será Pay William. Pay William. Y estás como párroco ahora. Estás como párroco ahora, hace como ocho años en San Antonio. ¿Ocho años? ¿Cuáles te más llegan? Quiere decir que estas criaturas nacieron ahí. Se bautizaban a Jiguilla. Tenemos una linda comunidad, muchos jóvenes. Tenemos siete movimientos juveniles. A la cuenta. O más de siete ya. Más de siete. Entonces, coño, ahí ya voy a llevar que ustedes nomás dirigen el programa Jóvenes para los Jóvenes. Pero cómo es que tenía comunicador, AVE casi me sacó ya el micrófono y todo. Por eso siempre tratamos de desafiarnos un poco. ¿En serio? Ahora tenemos este proyecto que queremos comentarte. Siempre queremos hacer algo novedoso, algo que pueda ayudar a los jóvenes también a seguir proyectando. Ya. Mirando su vida y ayudando a los demás también. Y antes de eso todavía, antes del proyecto de Bahía y Cuadamí, porque ahora fue una presentación general todavía. ¿Vos de dónde venís para ahí? ¿Molan de Valle, Gina? ¿Le entusiasmamos a otros jóvenes que se quedan para ahí también, como nosotros? Sí, de San Lorenzo Reducto. ¿En serio? San Lorenzo Reducto. ¿Y ese pio qué parroquia es ahí? ¿El de San Lorenzo luego? Virgen del Rosario, de Reducto. ¿Y hace tiempo ya? Y hace bastante tiempo. ¿Cuántos años de sacerdote ya veis? Yo tengo 15 años, estoy por 16 años. ¿Los de Iba me hacía Domingo Sabio también por ahí entonces? ¿O no tanto? Nosotros crecimos de Pascua joven. ¿En serio? En Domingo Sabio. En Domingo Sabio era... A ver de cuar a ella. Por eso... Por eso esto es con los jóvenes. Intentamos siempre estar con los jóvenes. Y nos enseñaba a un sacerdote que si queremos jóvenes... Hay que estar con los jóvenes. Hay que estar con los jóvenes. A Don Boco veas en Jéssica. Está peor juventud. Si no, no va a ir a la juventud. Peor peor. Muy bien. Así entonces estamos con estos jóvenes de la parroquia San Antonio. El padre párroco es el padre William. Y aquí ya hemos escuchado a cada uno. Entonces Camila, después le tenemos aquí a Jéssica, Cristina y también a Leticia. Se dan cuenta que estos jóvenes también están con sus actividades, con sus estudios. De ahí que ustedes corren y me dicen, me iba viendo ya, pues ya, ¿verdad? Entonces ya, pato, puedo ver más. No. Sino que justamente este servicio tan importante, ¿verdad? Que ellos también quieren hacer. Bueno, y ustedes, vamos a comenzar un poco allá. Ya que la psicóloga ahí tiene el micrófono ahí. ¿Qué proyecto es lo que ustedes nos están trayendo aquí? ¿Qué es lo que ustedes están realizando, verdad, en la parroquia? ¿Cómo ustedes ven ahí a los jóvenes? ¿Qué actividades? Sí, ahora mismo traemos el proyecto sobre nuestra revista católica juvenil que se llama Dejando Huellas. Tiene ese nombre ya que a nivel juvenil, como estaba mencionando ya al comienzo, somos demasiado dinámicos en ciertos aspectos. Nuestros carismas de distintos movimientos tienen mucho para dar. Entonces, la idea es ir plantando las semillitas para luego los jóvenes que vengan más adelante puedan ir, vamos a decirle que regando esas pequeñas semillas que nosotros vamos dejando y ellos puedan hacer muchas más cosas en el futuro. Entonces, esa es la idea de nuestra revista. ¡Qué bien, Che! Bueno, y decime un poquitito, ¿cómo le evalúan a los jóvenes ahí de San Antonio? ¿Qué tal? ¿Son dinámicos? ¿Les gustan? ¿Se van? ¿Atienden? ¿Responden? Sí, padre. Gracias a Dios somos muy buenos en ese sentido. Como te dijimos, cada movimiento tiene su carisma específico. Algunos son más movilistas, vamos a decirle más movidos, otros son más de oración. Entonces, pero cuando se llama a una movilización juvenil tenemos gran cantidad de respuestas. Los jóvenes se hacen presentes y también dan su sí, su apoyo. Y eso es lo que vemos dentro de San Antonio, mucha movilización juvenil. Entonces, nuestros jóvenes son bastante activos. ¡Ah, mira qué bien, Che! Bueno, vamos a escuchar a tu compañera, aquí vamos a ver un poco tu percepción. Vos sos del movimiento familiar cristiano, dijiste, ¿verdad? ¿Y el tuyo? Hogares nuevos. Hogares nuevos. ¡Ah! Explica un poquitito eso de hogares nuevos, ¿qué es lo que hacen los jóvenes ahí con los hogares nuevos? El movimiento se llama Hogares nuevos, que trabaja por y para las familias, ¿verdad? Entonces, los jóvenes trabajamos para que cada familia encuentre ese Cristo vivo que hay dentro de cada familia, pero que ahí quiere salir y quiere ayudar a esa familia, ¿verdad? Entonces, eso, de eso se trata el movimiento hogares nuevos. Tiene el carisma de cristo-centrismo, amor a la familia y también aporte a la iglesia, ¿verdad? Y sobre eso. Y tiene también todo un itinerario así para, o sea, para reunirse. ¿Tiene etapas también, o sea, los jóvenes dentro de este movimiento? Sí, sí, tenemos cinco etapas. A ver, ¿vos te acordás de eso? Sí, tenemos cinco encuentros, que el primero es de Crecer, que es de siete años, de ocho años, perdón, a diez años. Luego tenemos el Despertar, porque uno va despertando de a poco. Puerta. Sí, exactamente, que es de once y doce años. Luego tenemos el Compartir, porque uno ya aprende más o menos a compartir a la edad de trece, catorce años. Sí. Luego tenemos el Decidir, que es de quince y dieciséis años, donde vos ya más o menos te vas decidiendo hacia qué rumbo querés ir, ¿verdad? Entonces, después al final tenemos la etapa del Vivir, que es de diecisiete años hasta los veinticuatro años. Ah, sí, cinco etapas. Cinco etapas, sí, cinco encuentros. Y ese Decidir, pero los jóvenes deciden a veces, seis, siete años. Y tratamos de caminarla, que pueda decidir bien. ¿Vos qué etapa estás? Yo ya hice el Vivir. ¿El Vivir? Sí. ¿Ya viviste todo? No, todavía no. Opa, malame vida. Todavía he estado. Estoy viviendo todavía. Yo ya viví, yo ya viví. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos aquí con el grupo, ¿verdad? De los jóvenes que vienen de la Pastoral de San Antonio. Estamos muy contentos de recibirles a estos jóvenes. Siempre también invitamos a todas las otras parroquias, a todos los otros grupos, a todos los otros movimientos. Ustedes saben que Jóvenes para los Jóvenes en Familia es el programa de ustedes. Y por lo tanto, yo medio en serio, de chiste o de vera también, aquí yo les estaba diciendo, ¿verdad? A Jessica, eso ya que está en comunicación, ¿ahí va? Sí. Son ustedes los que tienen que llevar adelante estos programas, ¿verdad? O sea, entusiasmar a nuestra juventud dentro de la iglesia. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, tiene una estrella, la que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella, que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro, la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos hoy en este programa con los jóvenes que vienen de San Antonio, de esta parroquia de San Antonio, justamente con el Padre Párroco. Aquí le tenemos al Padre William, ¿verdad? Y a estos jóvenes, a Jessica, a Cristina, Leticia y a Camila, entonces, que participan con nosotros. Y nosotros queremos continuar dialogando y te queremos preguntar una cosa muy importante. Bueno, me dijiste que ocho años que estás ya ahí, ¿verdad? En tu parroquia. ¿Cuál es un poco así la situación juvenil? ¿Cómo vos ves? ¿Cuáles son los problemas que hay que afrontar? Y como iglesia o como sacerdote, apoyado ciertamente de las familias, de los laicos y de estos jóvenes también tan dinámicos para afrontar los problemas que ustedes tienen hacia San Antonio. Y es bastante diverso, pero siempre tratamos de responder. Tema de droga, violencia intrafamiliar, suicidio también que nos preocupa bastante. Y a eso se suman también las niñas madres. En serio. Y también vemos con preocupación también toda esta realidad de género. Claro. Entonces, convivimos, tratamos de escuchar y ya ves que tenemos jóvenes muy preparados. Lo importante es que la mayoría se están yendo a la universidad, se están formando. ¿Ahí tienen también universidad para ir? No tenemos. No tienen todavía. Pero salen y se están esforzando. Hay jóvenes que salen de los territorios sociales, se proyectan y son todos, todos, nos motivan bastante. Claro, claro. Y motiva bastante también a los jóvenes de nuestros grupos. Sí, sí, sí. Como población, ¿vamos más o menos cuántos habitantes hay en San Antonio? Y 100.000 por ahí. ¿100.000? Porque tenemos muchos asentamientos, territorios sociales. Y esa es toda una parroquia. Toda una parroquia. ¿Cuántos sacerdotes están trabajando ahí? Dos hombres. Dos sacerdotes. Dos. Con todo el equipo de laicos. Sí, siempre tratamos de trabajar de que sea una casa común. Ya. Donde todos, siempre hay peleitas y grandes peleas. Como siempre, ¿verdad? Pero siempre tratamos de, como ellos decían, en los momentos en donde necesitamos estar unidos, ellos se unen todos, la comunidad se une. Claro. Y muestra un trabajo hecho también. Claro, claro, claro. Bueno, y ustedes, Juventud, ¿cómo ven eso? Eso que el país aquí estaba diciendo, de la realidad juvenil, de ustedes, de los compañeros, compañeras, porque él dijo la droga, dijo la cuestión de la violencia intrafamiliar, embarazos. ¿Cómo ustedes ven eso? Bueno, y realmente, padre, es muy difícil a veces sobrellevar nosotros como jóvenes, pero siempre buscamos la manera. Ya te diste cuenta, estamos chicos de todos los movimientos y siempre buscamos la unión y la fortaleza sobre todas las cosas para poder encaminar esta situación. Claro. En nuestra parroquia, por ejemplo, tenemos un centro ambulatorio Oscar Antonio, que le asiste a chicos aproximadamente de 11 años en adelante, que son usuarios de cualquier tipo de drogas, ya sea legales e ilegales. Y lastimosamente, nos encontramos con una situación vulnerable, por decirlo así, porque encontramos una familia deteriorada, muy dañada, los que ofrecen los medios de comunicación hoy en día, la cultura de la muerte. Entonces, ahí es donde nosotros, los jóvenes, los jóvenes de la Pastoral de Juventud, la Renovación, el MFC, Acción Católica, Hogares Nuevos, Shuesta, Jufra, entramos en acción para poder ayudarles y encaminarles, ¿verdad? Porque la comunidad juvenil es para un tiempo y después se proyecta para su proyecto de vida, mejor dicho. No hay grupoña de llarañe ahí. No, pero si querés, podemos llevarle, estamos abiertos a todo, público. Y vos que estás ahí al frente de la Pastoral Juvenil. Pero lo que sí padre es, encontramos muchas dificultades, pero aún así creemos siempre en Dios y llevamos adelante, entregándonos a este desafío. Porque el Papa Francisco había dicho justamente en la Jornada Mundial de la Juventud, que no somos el futuro, somos el presente. Entonces, ahora tenemos que accionar para que los niños, próximamente ya, futuros jóvenes, se encuentren por, encuentren una base para que puedan salir adelante, así como los chicos que están en mucha cultura hoy en día. Y vos, Cristina, ¿cómo ves esa juventud ahí? Tus compañeros, compañeras, todo el trabajo ese que están haciendo, ¿se puede? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, vale la vida, como se dice, ¿verdad? Porque no queremos jóvenes que estén así, metidos en la droga, que no queremos ver jóvenes que estén así, pensando en el suicidio, que no estén valorando su propia vida, ¿verdad? Que no estén valorando su familia, mismo por los medios de comunicaciones que hoy día te distraen mucho, ¿verdad? Porque vos, con el celular, estás metido las 24 horas, los 7 días del día, ¿verdad? Y no le prestás más atención a tu hermanita, por ejemplo, que te está necesitando en ese momento, o a tu mamá, o a tu papá, ¿verdad? Ya no compartís con tu familia, con tus amigos, por estar metido ahí en tu celular, en tu mundo, porque, como se dice, un celular es cada un mundo, ¿verdad? Porque estás ahí nomás, y no le prestás atención, o no compartís, ni nada. Y cosa concreta, Cristina, ahí desde Hogares Nuevos, para algún problema juvenil allí de San Antonio, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Para algún problema? Algunos de los tantos problemas que aquí el padre William y ustedes mismos se dan cuenta que hay en San Antonio, pero cosa concreta, ¿qué están haciendo? O en la parte formativa, o en la parte de algún comedor, o en la parte, no sé, de acompañamiento, ¿están haciendo algo ustedes como jóvenes? Sí, como jóvenes nos acompañamos mucho en cuanto a la formación espiritual y a la familiar, ¿verdad? Porque después de esas etapas que yo te había comentado, tenemos una cartilla que es como un libro, donde vos te vas formando espiritualmente, después de haber dado todo eso en un encuentro, en el encuentro que te había comentado, ¿verdad? Entonces vos te vas formando espiritualmente, porque no son temas que son así comúnmente, digámosle, sino que son muy específicos, que son chocantes muchas veces, que no querés aceptar en la etapa en la que vos estás, entonces te ayuda mucho para formarte espiritualmente como para ayudar a la familia también, que es la espiritualidad de Hogares Nuevos. Y vos, Leti, como psicóloga, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer los psicólogos? No, pero de tu grupo, ¿verdad? Movimiento Familiar que quieran. Bueno, en realidad estoy estudiando recién, padre, tranquilo, no te apures, padre. Bueno, pero desde que he comenzado ya a tener, yo bueno, antes de comenzarlo ya pensaba así como para ir, ¿verdad? Y yo ya no hacía todavía la misa, ¿verdad? Pero casi, casi ya eras padre. Bueno, padre, y desde nuestro punto de vista, al menos, actualmente estábamos trabajando en una comunidad cerca de un asentamiento donde vinieron jóvenes que estaban en consumo, ¿verdad? Y nosotros lo que tratamos de hacerles es encaminarles, ¿verdad? Dentro de nuestras formaciones, ver lo espiritual y luego ya una vez que el joven empiece a dar su caminar, porque el joven pues tiene que dar su sí de que sí, quiere cambiar, de que sí, quiere mejorar, ¿verdad? Entonces, después de hacerle el acompañamiento espiritual, ya buscamos medios para ayudarle en lo que es ya sus adicciones. Hay jóvenes que lastimosamente salen, ¿verdad? Salen sin ninguna explicación, nosotros les buscamos y cosas así, pero tratamos... O sea, no aguantan, querés decir, o sea, salen del programa. No, no es que no aguantan. O salen de la situación. O sea, tipo, vamos a decirle que no dan su sí completo para el cambio, o sea, no están listos para dejar todo su mundo, porque, sinceramente, padre, hablando, si naciste, si creciste 16 años en una sociedad, o sea, en un entorno en donde todo era droga, o sea, lastimar a tus familias y cosas así, es difícil, padre, dejarlo de un día para otro. Entonces, es como que los jóvenes dicen que no están todavía listos para dejar ese mundo que les rodea, entonces, simplemente, dejan de asistir a las reuniones, dejan de asistir a todo lo que es el... Vamos a decirle que es la ayuda que nosotros queremos brindar. Pero nosotros también, nuestra parte es más bien espiritual, y ya después vemos otras personas, otras especialidades que puedan profundizar ese tipo de cosas. En un momento dado, también como movimiento juvenil, asistimos a un programa que era de inserción social justamente con algunos jóvenes, que ya Cami nos va a estar mencionando, ¿verdad? Entonces, le paso el micrófono a ella para que nos especifique sobre eso. ¿De qué se trata Cami? Bueno, exactamente, el proyecto se llama Icatú, que estaba primeramente entablada y luego pasó a San Antonio. En San Antonio estuvimos en seis jóvenes, seis a siete jóvenes, asimismo, de diferentes movimientos, en donde le estuvimos acompañando. Dimos temas de motivación, temas sobre proyecto de vida, para que ellos se planteen en un futuro, cambiar la realidad que ahora mismo ellos, que en ese momento ellos estaban teniendo, y mejorar su proyecto de vida. Entonces, estos jóvenes, como había dicho Jessy, eran de todo tipo de realidades, consumo de drogas, delincuencia juvenil, alcoholismo, familias totalmente descompuestas, por decirlo de algún modo. Entonces, incluso había jóvenes donde ya habían tenido un pasado bastante difícil, jóvenes que estaban formando una familia muy tempranamente. Entonces, como dijo Leti, le tratábamos de encaminar para que sepan que todo tipo, cualquier joven puede cumplir sus sueños, cualquier anhelo puede ser hecho realidad, pero que ellos tenían que poner su sí. Entonces, es ahí donde nosotros entrábamos y donde le mostrábamos que nosotros también éramos, somos jóvenes igual que ellos, y es más fácil abrirse para ellos a otro joven. Y por eso, con nuestro programa, se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Exactamente. Porque lo que te dicen es que valen más, porque yo puedo hablar todo lo que quieran. Oñi, llégueme para ije, ¿entendiste? Ustedes lo saben es que están pensando así de mí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros queremos agradecer siempre a nuestros oficiantes, a las personas que nos apoyan para que podamos llegar hasta nuestras familias, y sobre todo también a los jóvenes de todo nuestro país. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vengo a agradecerte por todo lo que me das, me haces bien mi Señor, te quiero alabar. Vengo a agradecerte por todo lo que negas, pues es perfecta tu voluntad, a ti voy a aclamar. Somos obras de tu amor, misericordia, gracia y talento, todo lo haces bueno. Somos obras de tu amor, misericordia, gracia y talento, todo lo haces bien. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Quiero cantarte con mi vida entera, postrarme ante tu altar, Jesús e Eucaristía. Quiero cantarte con mi vida entera, y con mucha sonrisa, transmitir tu amor, Señor. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Dios que ama y moldea mi vida, alfarero me dejo en tus manos, Jesucristo el Rey, carpintero humilde, camina conmigo, mi cruz no sé llevar. Santo Espíritu, que dictas melodías, fuego de lo alto, fuego en nuestras vidas, Santa Trinidad, te entrego mi canción, digno de alabanza, de adoración. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Tú eres el artista, el santo, santo, tu obra es gloriosa, mi Jesús. Todo lo que hagamos en tu nombre, sea para tu gloria, Dios amor. Jesús. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Apagamos la primera velita de Ñan de Yaranye el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente agradeciendo a Dios en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yaranye. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes llamen al 0981 505036. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yaranye. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. PASTORAL JUVENIL DE SAN ANTONIO. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que participamos con la Pastoral Juvenil de San Antonio. Estos jóvenes que están llegando. Y también vinieron con sus sacerdotes. El padre William, que recién estuvo con nosotros. Pero ahora tenemos también otro país que está con nosotros. Peopea, al final, ñaña presentante. Vamos a comenzar primero con los jóvenes. Ustedes que están entrando de nuevo en cámara. Su nombre, por favor, así la gente les conoce. Claro. Mi nombre es Matías Ayas. Soy también de la parroquia de San Antonio. Formo parte del Movimiento Familiar Cristiano. Y activo hace poco más de seis años dentro de nuestra parroquia. Che, en el Movimiento, pero juegan partidos, ¿no juegan? Sí, siempre. Vos sos guaranita, por tu cara. ¿No? Más grande. Anígnate. Baila lo más grande. Del franqueado. Bueno, limpita. ¿De dónde? Bueno, vamos a escuchar al otro compañero. Bueno. Muy buenas. Mi nombre es De Jesús. Soy de la Renovación Carismática Católica. También estoy trabajando con la gente de la parroquia de San Antonio. También la gente de la parroquia de Ñenburg. Y estamos llevando a cabo un proyecto denominado El Artista. Un disco de música católica que está a punto de salir en esta semana de Pascua. Ah, ya. Espero contar con sus oraciones. Bueno, vamos a hablar ya después, entonces, de tu proyecto también. Y aquí... Muy buenas tardes, Andrés Gnabra. Yo soy José Martínez. Soy de la parroquia de San Antonio. Estoy hace un poquito más de cinco años en lo que es en los grupos juveniles, que es la Renovación Carismática Católica. Y nada, soy de Olimpia. ¿En serio? Sí. Y por eso los otros son carismáticos. Sí. Y decime, ¿y hay muchos jóvenes, veo? Dentro de la renovación... De tu movimiento. A nivel de San Antonio, sí. Porque tenemos lo que sería la parroquia de San Antonio. Después tenemos la capilla de San Francisco. Y ahora también la capilla de Antigua Imagen y la capilla de San Agustín. Sí. Porque el padre William dijo que más o menos 100.000 habitantes en San Antonio. Es tectepio. ¿Eh? Sí, por ahí. Grande, entonces. Con todos los asentamientos me estaba diciendo, ¿verdad? Sí, con los asentamientos. Ya. Bueno, y ahora el país. ¿Qué tal el país? ¿Cómo andamos? Todo bien. Excelente. Tranquilo, pa. Yo soy el padre de Darío. Soy vicario de la parroquia de San Antonio desde hace tres años. Tres años. Desde que soy seminarista estoy ahí ordenando. Soy Ipajú. 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 Sí. En Aramo. Entonces... ¿Dónde va el lema? Tu experiencia ya con los jóvenes. ¿Tenías un baite? ¿Tenías un baite? Sí. Y estoy, como decía, como vicario en la parroquia. Después haciendo otros servicios en la diócesis como la pastoral vocacional. Ayudando un poco también al obispo en el obispado como notario eclesiástico. Estoy también como asesor de la acción católica a nivel diosesano. Y así acompañándome a los jóvenes. ¿San Antonio depende de la diócesis de San Lorenzo? De la diócesis de San Lorenzo. San Lorenzo. Con el Monseñor Joaquín. Con el Monseñor Joaquín. ¿Y le estás ayudando también vos ahí con eso? Sí, sí, sí. Me estás ayudando un poco ahí, claro. Bueno, y decime un poquitito, así rápidamente, según tu percepción, porque eso es buena, ¿verdad? Tres años me estaba diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo se le ve un poco a los jóvenes ahí en San Antonio? Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo San Antonio como es en cuanto a la juventud, ¿verdad? Cuando yo llegué en San Antonio me presenté ante el padre William, empezó a hablar un poco de cómo se trabaja en la parroquia y me dijo que hay una gran cantidad de jóvenes. En cuanto a los, me habló de los movimientos, ¿verdad? La cantidad de movimientos de jóvenes son muy activos, ¿verdad? Son muy capaces, son muy creativos y llevan adelante la ciudad. O sea, que ellos nos mueven. Ellos nos mueven. Realmente. No, legalmente. Ellos son los que nos mueven. Y nos animan también, ¿verdad? Nos mueven a ser más jóvenes, ¿verdad? Claro. Entonces, yo quiero llevar ya ahí todos nuestros programas de jóvenes para los jóvenes, ¿sí? Sí, ¿no? Y no haya tenido que hacer. Cuando quiera, dice ella, va así nomás. Bueno, y queremos ver un poquitito, ustedes tienen un proyecto de una revista también, me dijeron. ¿Cómo es esa cuestión? A ver, vos si nos podés hablar aquí, ¿eh? ¿Vos estás con eso? Sí, sí. De la pastoral. De la pastoral. Pero, como justamente, estamos aquí todos los representantes de los movimientos y asociación. Esta revista nace con la idea de poder llegarle a más jóvenes ahora por medios específicos, que es la revista, ¿verdad? Claro. Estamos acostumbrados a las redes sociales, pero qué mejor que tener una revista católica juvenil, con temas actuales, ¿verdad? Claro. Como, por ejemplo, al padre Darío le vamos a tener de cerca acompañándonos en la parte litúrgica, cómo aprender más. Tenemos la parte de la Biblia, testimonio de jóvenes de superación de vida, los momentos de jóvenes por el viaje mundial. Tenemos un joven, que también cabe resaltar que en la parroquia tenemos una orquesta, donde hay un joven de nosotros que viajó en el extranjero. El año pasado específicamente se fue a Europa, y todos esos momentos que nuestros jóvenes van dando los frutos, ya que también va de la mano con el trienio y la juventud. Claro. Pero mira, que ya termina el trienio y la juventud. Sí, por eso estamos ya con nuestro fruto. Parece que se despertaba usted ahí en el tercer año recién, ¿eh? Se durmieron dos años. Estuvimos entendiendo a poquito y ya nos despertamos. Entonces, esta revista va a ser algo rico. ¿Por qué algo rico? Porque es algo material para Dios y para nuestros jóvenes. Y qué mejor manera que un lenguaje juvenil de llegarles con nuestros testimonios. Que nosotros también somos igual a ellos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que nosotros, si son de la iglesia, son perfectos. Ni ahí señor, señora joven, jovena que nos estás viendo, ni un... También tenemos dificultades, problemas, pasamos un montón de cosas igual que ustedes. Entonces, qué mejor manera que llegar por meses media. Claro, claro. Y ahora con Jesús, lo que es de Jesús que habla un poco contigo. Sí. Vos hablaste de un proyecto ahí de música. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. Y estoy trabajando hace tres años con un proyecto denominado El Artista. No para dar referencia, como suele pasar, que se confunda un poquito diciendo que yo quiero nombrarme El Artista. No. Quiero testimoniar que el Señor Jesús, Jesús Eucaristía, es aquel que nos moldea a diario a nosotros los jóvenes, adultos, niños, que nos enseña cómo debemos ser, que nos afina para enfrentar la vida y poder evangelizar en su nombre. Y por eso se llama el disco El Artista. Tiene música que nacieron de una manera muy particular. Por ejemplo, con la canción que canté con el Padre de Adrio, por ejemplo, cinco minutos tarde y dos minutos después me llama el Padre de Adrio. Quiero también grabar una canción contigo. Justo después de que salió... ¿Cómo es la canción? Sí. ¿En serio, peón? Pura hey. A la cuenta. Espectacular. Qué maravilla, che. Y ahí está tu voz y tú, eh. Sí. Con mi guitarra y mi voz. Qué bien, che. ¿Puedo dar la competencia para ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, y después, che, ¿cómo siguen tú? Este domingo tuvimos el paso, uno de los pasos grandes, que fue la grabación del videoclip, precisamente en la parroquia San Antonio de Padua. Quisimos hacer algo inclusivo para todos. Queríamos que todos los jóvenes participen, que la iglesia muestre la riqueza que tienen, que son los jóvenes, a través de una canción denominada Confía. ¿Quiénes hacen las canciones? ¿Vos mismo haces todo? Sí. ¿Con los compañeros? ¿Cómo era la cuestión? Digamos que el Espíritu Santo inspira. Letra. Pero digo, ¿la letra? ¿Quién escribe? ¿Y yo? ¿Ah, sí? ¿Cuántas músicas van a lanzar ahí? Son ocho músicas las del disco. ¿Y que vos escribiste esas músicas? Sí, yo escribí, sí. ¿Y la parte musical? La parte musical estoy con mis compañeros de la parroquia de Ñembuy, Ale Díaz, Diego Duarte, la productora. Todos ellos me ayudan a arreglar esas ideas para que suene mejor para la gloria de Dios. Claro, claro, claro. Qué espectacular. Bueno, y aquí con Matías. ¿Qué es el proyecto de ustedes, Matías? Venga, pues, en tu grupo de Movimiento Familiar Cristiano me dijiste. Movimiento Familiar Cristiano. ¿Qué es lo que te hacen como jóvenes, Che? Y como nuestro nombre lo indica, nuestro carisma principal es la familia. Trabajar por los jóvenes desde pequeños. Es decir, ir formándoles, ir dándoles a ellos valores, valores cristianos, valores humanos, para que después ellos puedan ir tomando eso como su estilo de vida, llevarlo a la práctica en sus familias, para que vayan cambiando eso. Porque muchas veces, actualmente, el déficit que tenemos surge dentro de las familias. En la familia nacen los que son los conflictos, la falta de comunicación. Es decir, nuestra familia, que era así súper unida, se disgregó, se separaron todo. Entonces, nuestro objetivo principal en el Movimiento Familiar Cristiano Juvenil es trabajar en la base juvenil, formarle a los jóvenes en valores cristianos y humanos, para que el día de mañana, si es su vocación, ellos puedan ser unos buenos padres de familia. A mí me gustaría, el día de mañana, ¿verdad? Usted es como, por lo menos, del Movimiento Familiar Cristiano de San Antonio, de Yuya Aves, por lo menos, del movimiento de ustedes. Y hablar un poco de estas cosas, ¿verdad? Y así de los otros grupos también, ¿verdad? Porque ya leí, ya el programa este es de ustedes, de los jóvenes. Donde podamos mostrar un poco y ver, porque estos son los valores que hay que trabajar. Eso que vos estabas diciendo, porque nuestra familia hoy en día se ha disgregado muchísimo, ¿verdad? Bueno, y vamos un poco ya hacia José. Vamos a escucharte. Voy a ustedes, José. ¿Va e inalapen la actividad? Y ahora mismo estoy, personalmente estoy trabajando y estudiando, ¿verdad? Tengo el servicio de coordinador, lo que es la Parroquia de San Antonio, de parte de la Renovación Carismática. ¿A vos sos el coordinador, ahora, del grupo? Sí, coordinador del grupo. O sea, en cada capilla hay un coordinador. Ah, sí. Y de parte de la Parroquia de San Antonio, hoy en día estoy diciendo coordinador, creo que hace un año y piquito ya. Bueno, y de parte de la Renovación, como decía Matías también, cada grupo tiene un carisma diferente, ¿verdad? Sí. La Renovación, por ejemplo, sería un poco más de espiritualidad, oración. Pero, como jóvenes, nosotros no es que buscamos mucho que el joven sepa rezar, o que sepa rezar a Rosario, ¿verdad? Que también lleve una vida buena, ¿verdad? De qué te sirve saber rezar. Pero, muchos actos nosotros como jóvenes cambian las cosas, ¿verdad? El saludar al vecino, hacer un buen compañero de trabajo, un buen compañero de estudio. Y eso es lo que nosotros buscamos en los jóvenes, que puedan cambiar. Porque, como decía el Papa, ¿verdad? Cada uno somos piedra vivas. Y si nosotros hacemos más las cosas, la gente va a hablar más de la iglesia, no de vos, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre tratemos como jóvenes de accionar bien. Ese es el testimonio, ¿verdad? Sí. Ese es tan importante. Bueno, entonces, así estamos con estos jóvenes que vienen de la Pastoral Juvenil de San Antonio. Estamos en este programa y les agradecemos que ellos vengan a participar con nosotros. Así también, siempre, instamos a todos los otros jóvenes, los grupos juveniles que quieran participar. Y que quieran decir, sobre todo, aquellos valores tan lindos sobre los que ellos están trabajando para dar ese granito de arena en la construcción del reino de Dios en nuestra sociedad. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen. En medio de la lucha, cuando todo se oscurece, doy gracias a Dios por todo, porque Él nos fortalece. Aunque cueste mucho y duela levantarse tantas veces, en Ti he puesto mi confianza. Señor, que calma las tormentas. Todo te lo entregó. Todo te lo entregó. Todo te lo entregó. Queremos ver tu voluntad. Guíame en mis pasos. Guíame. Digo, es mejor estar. No, Regina. No, Regina. Jesús que всегда es conmigo, se estáIND. Y te quiero ir al...? Es mejor estar hoy día para él. Te ingresar. No, da lugar de esto a Dios también son. vida Cuando pierdo la confianza y la tormenta avanza Aunque todos se hayan ido, tú me bastas señor mío Volveanos como quieras, a ti está por excelencia Te entregamos cada sueño, la vida te ofrecemos No te entregamos Dios, queremos ver tu voluntad Guíame en mis pasos, es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Jesús va Inténtase, dejo a cada día Entregale todo Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Jesús va Entregale todo Inténtase, dejo a cada día Entregale todo A Jesús tu vida En estas vacaciones de julio La Fundación Ñan de Yarañeé Te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján Les invitamos a participar juntos como familia Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires El Parque Tierra Santa Y también el Parque Teimaquén Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos Un momento de lacer Y un momento también de oración y de encuentro con el Señor Les invitamos a todos y les esperamos Comuníquense como siempre a nuestro número telefónico Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Confía en el tiempo en que Dios orará Confía en el tiempo que Dios orará Confía hermano, pero ahora Confía, no te arrepentirás Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es el quien ordena tu vida Confía, no te arrepentirás Y llegará La promesa del artista Y sonará Esa hermosa melodía Y llegará Por lo que tanto tú pedías Y vivirás Y vivirás Lleno de amor Todos tus días Entrega Lo que sueñas en sus manos Sus resignios Son perfectos Lo verás Entrega Tus problemas En el altar Cuando menos Lo esperes Él va a obrar Pues la voluntad Pues la voluntad de Dios Supera expectativas Pues es el quien ordena Tu vida Y llegará La promesa del artista Y sonará Y sonará Esa hermosa Esa hermosa Melodía Y llegará Por lo que tanto tú pedías Y vivirás Lleno de amor Todos tus días Y vivirás Y vivirás Lleno de amor Todos tus días Y seguimos Seguimos con más jóvenes Para los jóvenes En familia Ya me ha sido Pura hiponágica Ella lleva Entonces Justamente Estos son los talentos Y las riquezas Que nosotros recibimos De Dios Y que tenemos que poner Siempre Al servicio De los demás Esto es lo importante Dentro de ese granito De arena O por decir así Un talento O cinco talentos O diez talentos Que Dios te da Que podamos Poner al servicio De los más necesitados De nuestra comunidad En la construcción Del reino de Dios Y bueno Ahora nosotros Queridos jóvenes Estamos ya medio Sintetizando Hay muchas cosas Que seguramente Ustedes pueden seguir Diciéndonos Y animándonos Como comunidad Pero Lastimosamente Nuestro tiempo Fue reducido Y hasta ahí Nomás nosotros Pagamos La televisión No te da Así de que no le pagamos Si quieren más largo Ayúdenme a pagar ¿Verdad? Bueno Y entonces Lo importante Es también Desde esta experiencia Que ustedes viven Como jóvenes En su parroquia En su familia Si les ayuda Verdaderamente A ustedes A crecer También como jóvenes A corresponsabilizarse También en la construcción De este reino De Dios Como iglesia ¿Verdad? Y sobre todo ¿Qué ustedes le dirían A otros papás O a otros jóvenes Como ustedes? ¿Quién va a comienzar? De Jesús Bueno Bueno Y que no tengan miedo De alabar al Señor Con sus vidas Que siempre Tengamos en cuenta Que Él lo único Que quiere para nosotros Es que seamos felices Y que otras personas A través de nuestra vida También pueden llegar A la felicidad Que le busquemos Al como centro Y que Todo Todo se va a ordenar En tu vida Solamente tenemos que Confiar plenamente en Él Porque confiar en el Señor Siempre va a ser feliz A pesar de cualquier cosa Muy bien Gracias Jesús Bueno Y desde Desde mi lugar Le insto Le motivo A cada joven A que Busquen Autenticidad Es decir Que seas auténtico No dejes que Que la sociedad Te imponga Un modo de vivir Un estilo de vida Vos Viví según tus ideales Sé honesto Sé responsable Y por sobre todo Tenés siempre presente a Dios Porque Él es El pilar El motor De nuestras vidas También A las familias Tengamos siempre En nuestro Nuestro corazón A nuestros padres A nuestros abuelos A nuestros encargados Porque todos ellos Son Son nuestra familia Y Y más que nada Eso Ser agradecidos Con la vida Porque Hoy en día Estamos Estamos sufriendo Nos están atacando Demasiado Entonces Dios Nos ama demasiado Y quiere nuestra felicidad Qué buena noche Gracias por tu mensaje Matías Y ahí Cristina Sí Así como dijo Matías Que Que no te dejes vencer También ¿Verdad? Por todo lo que te está Ofreciendo el mundo Sino que Apóyale también A tu familia Como que Hogares Nuevo Trabaja ahí ¿Verdad? Apóyale a tu familia Seguir con tu familia Amale a tu familia Por más que Que se yo Tu papá Sea malo Tu mamá sea mala Igual Amale a tu familia Que esa es la familia Que Dios Te regaló Esa es la familia Que Dios Te dio ¿Verdad? Entonces También dejate sorprender Por Dios Que a través de tu familia A través de tu vecino A través de tu amigo A través del sacerdote Siempre te va a estar Hablando Y siempre te va a estar Abrazando Y diciéndote Cuánto te amo Obvio creí Que hay familia mala Ahí Claro Yo digo que alguna vez Esa es la metodología Nomás de la educación Nián de argel Todo eso Pues los papacos Siempre buscan A pensar que algunos Son medio argel Argel Yo diría Puede ser Hay muchos casos Caso y casos Sí Bueno Y vos Jessica ¿Qué es lo que le vas a decir A los jóvenes? Ah Bueno Y decirles Que sigan soñando Que cada uno De nosotros Tenemos un propósito En esta vida Que no estás Por casualidad Nomás Y decirles Que sigan Construyendo la civilización Del amor Que a base del amor Se puede construir Muchas cosas Y que hay una madre Que les acobija Y les ama muchísimo Que es nuestra madre María Y que la conquista Para seguir el camino de Cristo Es un poquito De todos los días Un poquito de rezar Un poquito de ir a misa Un poquito de adorar Y él se va a ir conquistando Tu corazón Sin darte cuenta ¿Vos en qué curso Estás de comunicación Ahora Jessica? Ahora mismo Estoy en el tercer año ¿Cuántos años son? Cuatro El año que viene Ya termina Dios mediante Ya te iba contratando Ah bueno Escucharon chicos Escucharon Y después si no me ven Soy culpable Bueno Y vos Este José Y bueno Yo creo que lo principal Sería no tener miedo De salir a enfrentar La sociedad Que hoy en día Está muy fuerte Que sepamos enfrentar Las cosas Ya sé que muchas veces El mundo nos ofrece Muchas cosas Como jóvenes Y entonces nos cuesta Y pero Como decía papá Francisco No balconemos nuestra fe Hay que salir a luchar Así como hizo Jesús Y no tengamos vergüenza De demostrar nuestra fe Principalmente Ahora Y como decía también Prince Valoremos lo que tenemos Hoy en día Ahora Principalmente a nuestra mamá A nuestra papá A nuestro papá A nuestros hermanos A nuestra abuela Lo que tengamos al lado Que no son eternos Sí José Ese término Balconear Que decía Sí Y la del papá ¿Qué es lo que quiso decir Eso a los jóvenes? Ustedes están balconeando Dicen Sí O sea Yo personalmente Creo que se refería A que no nos quedemos Sentados de arriba Mirar de ahí nomás De arriba Espectadores Sí Ya Tipo salir a luchar también Claro 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 Ser protagonista Interesante Y a los jóvenes Realmente hay que instarle eso Si no están balconeando Y sí Muchas veces Estamos ahí para criticar Pero no estamos Para llevar a la acción Las cosas O sea La famosa O la la Parilla Y la mitad Con la boca Somos balé Cambiamos todo el mundo Es como eso Que mira el partido Vos sos de Olimpia Lo también ¿Verdad? Yo limpio Dale Dale Muy caro Te vas a cantar A chutar Y meter Andar Te quiero Olimpista Me imagina La gente Oh padre Cerro Padre Eso te limpieza Bueno Entonces Club del Pueblo Me imagina Bueno Y vos ¿Qué mensaje Le vas a dejar Aquí a nuestros papás Y sobre todo A todo eso de San Antonio 100.000 habitantes Estás en Apera Y ustedes son Dos sacerdotes Tienen mucho 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 para hacer Yo creo Hoy en día La gente Sufre mucho Entonces A raíz de eso Hago esta pregunta ¿Quieres ser feliz? Seguirle al Señor Seguirle al Señor Ya sea Desde tu condición Desde tu matrimonio Con tu señora Con tu familia Con tus hijos Puedes servir también al Señor Como religioso Religiosa Como sacerdote Como laico Como un joven Era como estos jóvenes Que hoy nos hablaron De sus carismas De sus movimientos Y siguen al Señor Y se les ve Que son felices Así que Seguirle al Señor Buscale a Él Ahí donde no vas a encontrar En el mundo La verdadera felicidad Porque nunca te va a llenar El mundo De la felicidad Siempre son Placeres Temporales Y en Dios Siempre vas a encontrar Esa felicidad plena Solamente Dios Nos puede llenar Así que siguiéndole a Él Podemos ser felices Desde nuestra Cada uno Desde nuestra vocación Que lindo Muy bien Muchas gracias Y bueno Como ustedes saben Nosotros concluimos siempre Nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Con la lectura De un pasaje bíblico Nosotros queremos En esta oportunidad Justamente Leer un poquitito Desde la primera Carta Que escribe San Juan A su comunidad Sobre todo Se dirige A los jóvenes En esta oportunidad Y a mí me parece Que estando aquí Este grupo tan lindo La pastoral de San Antonio Que nos están diciendo El empeño que hacen El esfuerzo que ellos hacen Por poner ese granito De arena En esta gran sociedad En la que vivimos nosotros Y es la forma Como tenemos que construir Por eso me interesó Lo que decía José Eso de balconear Ni deña balconear Ni deña balconear Ni deña de fe Desde Alejo Por ahí Ni deña Ni deña Ni deña Por lo demás Meterse Y todo lo que ellos También hacen Dentro de su movimiento Y dentro de su grupo Y la palabra del Señor San Juan Escribe de esta manera Dice Hijos míos Les escribo Porque ustedes Han vencido Al maligno Y porque ustedes Conocen Al padre Después dice Padres Les escribo Porque ustedes Conocen Al que existe Desde el principio Que lindo Que lindo también esto El papá que conoce Que después tiene que transmitir A su familia Jóvenes Para los jóvenes En familia Es decir La familia El papá La mamá responsable No solamente también En solamente decir palabras O si no Ya la la pareía Y ya Sino que Nosotros que procuramos Testimoniar Vivir Mostrar Con nuestra vida Lo que nosotros creemos Y después dice Jóvenes Y aquí entonces Está lo lindo Que quiero subrayar Les he escrito Porque ustedes Son fuertes Que lindo que es esto Ustedes son fuertes Queridos jóvenes Y la palabra de Dios Permanece en ustedes Y ustedes también Han vencido Al maligno Que lindo que es esto Entonces Primero va pasando Por la familia Va pasando por los papás Porque los hijos Nosotros sabemos Que van creciendo también De acuerdo a ese testimonio Que van viendo De sus padres Que van viendo En su propia familia Por eso es el trabajo Mancomunado Como sociedad Como comunidad Como iglesia Pero eso es lo importante Viste que la unión Hace la fuerza Comunidad Familia Pero después entonces Ya que este es un programa Juvenil De ustedes queridos jóvenes Entonces Tener en cuenta Lo que nos dice La palabra de Dios Les escribo Porque ustedes son fuertes Y esa fortaleza De donde viene Y aquí te vuelve a decir Es la palabra de Dios Que tiene que permanecer En nuestro corazón Y en nuestra vida Entonces vamos a pedir también Que esta sea la realidad Y si estos jóvenes Hoy están aquí con nosotros De la pastoral De San Antonio Es porque ellos Consideran y valorizan Verdaderamente La pertenencia Al Señor En primer lugar Pertenecen a una comunidad A una iglesia Siempre también Trabajando Muy de cerca Con su sacerdote Con su pastor Que está a su lado Les acompaña Siempre Y sobre todo Con ese gran deseo De servicio Ese gran deseo De hacer el bien Por la comunidad Y así entonces Nosotros nos vamos despidiendo En este día Domingo De todos ustedes Querida familia Queridos jóvenes Como siempre Dejamos esta bendición final Para este día Y para toda esta semana Le voy a pedir aquí Al Padre Darío Vamos a dar un poco juntos También la bendición Verdad Que el Señor De esta manera Nos acompañe Nos regale Lo que estamos necesitando Para comprometernos Sobre todo A hacer el bien A los demás Que el Señor Jesús Este con ustedes Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Y así hemos concluido Nuestro programa Del día de hoy Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y nos vemos El próximo domingo Que Dios les bendiga a todos Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!